Reconocer el deporte como un derecho de todos los andaluces y andaluzas ha sido uno de los puntos fuertes del Foro Coloquio Consolidando el Derecho al Deporte en Andalucía Un encuentro que ha contado con el protagonismo del Consejero de Turismo y Deporte Francisco Javier Fernández quien ha desgranado las principales líneas de actuación de la Consejería para los próximos años Queremos hacer un marco estratégico donde el deporte se consolide como derecho donde seamos capaces de plasmar ese trabajo que tenemos que hacer entre todos ese trabajo que tenemos que hacer entre instituciones, entre clubes, entre deportistas también el que no hace deporte ese trabajo para hacer un marco estratégico que ponga en desarrollo este derecho que ponga en desarrollo el derecho al deporte que tienen todos los andaluces y lo pongan en el marco temporal entre el 20 y el 25, entre el 2020 y el 2025 Se trata de un marco estratégico que integra un proceso participativo que vislumbre las virtudes y carencias del deporte andaluz Va a empezar un proceso participativo, pero un proceso participativo no al uso sino donde no solo preguntemos a los protagonistas del deporte sino también seamos capaces de preguntarle al que no hace deporte por qué qué es lo que le impide ejercer ese derecho qué es lo que le impide acceder al deporte para corregirlo y para hacerlo entre todo un derecho universal Asimismo, Francisco Javier Fernández ha reivindicado que el deporte en Andalucía debe tener la calidad de lo que se ofrece en la comunidad Y esos esfuerzos se van a hacer mostrando la calidad que tiene Andalucía a la hora de organizar esos eventos la garantía que da Andalucía a la hora de organizar esos eventos y también siendo un banderín de enganche para que se siga haciendo deporte para que el deporte base vea cuáles son esos modelos que tienen modelos como puede ser Carolina Marín con el bronze o Regino Hernández que ha sacado ahora en las últimas olimpiadas de invierno bueno, pues ese esfuerzo también lo hacemos desde la consejería para que los grandes eventos también sean un motor de enganche Entre los principales encuentros deportivos que van a engrandecer la imagen de Andalucía durante 2018 destacan la Copa Davis, el Campeonato Europeo de Badminton el Campeonato Europeo de Vela o el Valderrama Master el Campeonato Europeo de Vela o el Valderrama